No puedo deciros que me encuentro bien esta tarde aquí porque Dios está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, quiero deciros que contar de mis personas, como ha dicho mi hermano, contar de mis personas, no quiero hablar. Yo a mi persona no quiero hablar absolutamente porque ya todos me conocéis. Amén, entonces sobra la palabra, amén. Pero sí quiero hablar, quiero hablar de uno que verdaderamente sí merece la pena de hablar de él. Amén. Ese sí verdaderamente, amén, tiene valor. Amén. Ese un día, hermanos, estaba yo muerto en mi delito sin pecado y él me dio vida. Mira, lo que la familia y el mundo no te puede dar, te puedo dar uno, uno que se llama Jesús de Nazaret. Nadie te lo puede dar, hermanos, pero hay uno que sí te lo puede dar. Aleluya. Aquí, 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 aquí. Y Dios es el ánimo. Amén. Amén. No te lo puedo dar. Amén. Dice, mi nombre tenés poder. Amén. Nosotros tenemos poder sobre todo los demonios. Nosotros tenemos poder sobre todo los pecados. ¿Por qué dices que no puedes? No puedo Eso es lo que quiere el demonio Yo no puedo ¿Por qué? Quieres levantarte hermano Pero no te manes de mano Amén, levántate como un soldado Aleluya, aleluya, aleluya Y siempre con la palabra de Dios Aleluya, amado Sea Dios Aleluya Siempre con la palabra hermano Porque Cristo Venció al demonio con la palabra Tiene que ser lo mismo Porque Cristo dice Aprender de mí Yo soy manso y humilde de corazón Que Cristo venció al demonio con la palabra Tú también Tienes que vencer En el nombre de Jesús Es la palabra de Dios Tenemos que darle mucha valor hermano La palabra de Dios Porque ella te limpia Ella te salva Ella te levanta Ella te levanta La palabra de Dios Es la palabra hermano Es la palabra Nunca me valorice Es la palabra Es la palabra hermano Es la palabra hermano Es la palabra hermano Es la palabra hermano Aleluya 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 ¡Eluya! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡E Ivános! ¡Hurri, Bergui! ¡Uh! ¡E Ivános! ¡Eардmi! ¡E Ivános! de la vida el el del del el 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 mar ¡Suscríbete! 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 Gracias.